¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo. ¿Cómo andan? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que la preocupación es la de siempre. Tiene que ver con el coronavirus. En este caso, también en la farándula, en los programas de televisión, en el espectáculo. Dio positivo a la Lea Franchín, dio positivo al Turco García. Y se suman más contagios en el medio. Ya por suerte hay muchos que están recuperados. Uno que la pasó mal hace poco tiempo fue Eduardo Feynman, que estuvo complicadísimo. Hoy escuché todo el relato, te digo que es escalofriante. Todo lo que cuenta, lo solo que estuvo. Bueno, cómo entraban los médicos, todos, bueno, como ya sabemos. Y dice que no tuvo contacto físico, ni con su familia, ni con nadie. Y realmente se lo escuchaba triste. ¿Sabés qué es horrible? Tengo un familiar internado en este momento por coronavirus. Y lo más impactante es hablar con la mujer de mi familiar. No los quiero ni mencionar, son muy allegados. Y me cuenta justamente eso. O sea, el contacto es a través del teléfono, muchas veces con el médico. Y también, que digo, la relación es estar solo, totalmente aislado. Y la persona esta también está con coronavirus. Y me dice que lo más impactante de todo esto es el nivel de cansancio del cuerpo. Dicen que es lo último que se va. No, a mí me llamó mucho la atención también escuchar a Andy Kuznetsov estos días. Andy, sí. Que contó claramente que él se fue a hacer una especie de estudio porque tosía mucho. Y, por supuesto, supuso que volvía a la casa. Y ya directamente no lo dejaron volver y quedó aislado. Y la situación, aparte de sentirte mal, la angustia que te genera salir de tu contexto laboral, emocional y físico. Estás en otro nuevo lugar, no es tu casa. Sí, te fue en contra de la cabeza, ¿no? Todo lo que estás pensando esos días. Lo más duro, y que quizá entiendan ustedes, es que dentro de los programas de tele, como los nuestros, digo, estamos todos expuestos, no puede pasar, le puede pasar a cualquiera. El tema es que estas caras que están conociendo todos ustedes con coronavirus, en este caso, bueno, el Turco García, que le mandamos un abrazo, una alía a Franchín también, que se recuperen pronto, son parte también de lo que nos pasa a nosotros. Que ya, esto ya no es más lejano. De que esto ya no te queda tan lejos como un contagio de acá, otro contagio de allá, como cuando arrancábamos allá en marzo. Si hay que pensar en la parte buena, por decirlo de alguna manera, de que los famosos nos contagiemos o que se visibilice que estamos contagiados, es que creo yo que sirve mucho para que la gente común, que le tiene poco respeto al virus, le empiece a tener un poco más de conciencia. Porque cuando vos ves que el famoso se contagió, decís, ah, bueno, no, pará, no es joda. Además vos pensás, bueno, un famoso, por ejemplo, no viaja en transporte público, no está tan expuesto. Pero se supone que tiene más información. Es que ya no hablamos de un famoso, hay un montón ya de famosos que están contagiados. Y como dije para mí la otra vez, lamentablemente, con la circulación que hay nos vamos a ir contagiando de a poco. Bueno, en un ratito vamos a seguir con este tema de los escándalos también que se arman y cómo se van trabando diferentes producciones por esta situación. Y obviamente les deseamos pronta recuperación a todos, porque es difícil, le puede tocar a cualquiera, no puede tocar a nosotros, que por ahora, gracias a Dios, tocó madera, venimos sin Víctor. Analia empezó el año con dengue, o sea, ella es hipocondríaca, le pasaron todas, ella sufre un montón, o sea, de verdad que es extremadamente cuidadosa. Es como hipocondríaca. Viste, yo digo que a veces uno, la gente que más se cuida, o en el caso de Analia, que es hipocondríaca, yo creo que lo terminás atrayendo, porque conozco mucha gente que vive con miedo y termina contagiada, no sé, creer o reventar. Bueno, para muchos, sí, para muchos. Bueno, vamos a hacer una cosa, obviamente les mandamos un abrazo enorme, en un ratito vamos a seguir con esta situación, pero ahora nos queremos meter con algo, estamos esperando tenerla allí presente en el móvil, y es la situación de Melisa Zurita. Melisa, para recordarles a ustedes y para ponernos en tema, es conductora de Canal 26, hace poco tiempo vivió un episodio que le cambió su vida para siempre, fue un intento de asesinato en su propia casa, de la ex mujer de su actual pareja, y a partir de ahí su vida cambió para siempre, para mal, lamentablemente, porque se tuvo que mudar, tiene miedo por ella, por su hija, y amablemente ahora está Melisa ahí con Juli, a quien aprovecho para saludarlo. Juli, querido, dale voz. Nico, ¿qué tal? Buen día para todos, menos para Melisa Zurita, para Gustavo, para toda su familia, esta película de terror que comenzó hace tres meses y que parece no tener fin. En este momento, Geraldine Martínez está con una pericia psicológica, con lo cual estimamos que es un día muy, pero muy importante. Melisa, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la causa? Gracias, Juli. Hola, Nico y a las chicas en el piso. Hola, Meli. Sí, la verdad, estamos... ¿Cómo están? Gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy también un día muy importante porque, bueno, no sé, otra vez le están realizando una pericia psiquiátrica psicológica que comenzó hace minutos, según la información que tengo. Una pericia que, no sé, nuevamente le quieren realizar para ver si está apta para ir a la casa con una domiciliaria, si está apta para ir a una clínica privada donde ya estuvo y esto no funcionó, o si va a estar donde realmente debe estar una persona que intentó hacer lo que intentó, gracias a que yo me escapé y no lo pudo realizar, que es en una cárcel, una cárcel con una unidad penitenciaria, con algún pabellón psiquiátrico, no sé, lo que determine la justicia, pero es lo que nosotros consideramos que debe pasar y esperemos que así sea. Yo te veo ahí con tu pareja, obviamente, y pienso un poco en ustedes y en tu hija, sobre todo, y digo que la decisión que se determina hoy en el resultado de esta pericia depende si vos vas a seguir sintiéndote desprotegida o un poquito más protegida sabiendo que ella sigue detenida, ¿no? O sea, de lo que hoy se decida o lo que en día se decida es lo que va a seguir condicionando tu vida a ver cómo vas a continuar, si esta mujer está suelta o no. Tal cual, tal cual, Nico, lo dijiste perfecto, porque es así lo que siento. Yo sé que ahora está presa en la comisaría de Ituzaingó y es como que tengo un poco de tranquilidad, pero cada vez que sucede esto, que quizás la puede mandar a la casa o que quizás la mandan a una clínica o todo eso, me perturba. Anoche no pudimos dormir en toda la noche, mi hija está con mucho miedo, sigue llamando y mencionando si la señora mala va a volver. Yo le dije, bueno, si llega a pasar esto, definitivamente nos tenemos que mudar, nos tenemos que ir del país porque realmente es muy peligrosa y tenemos mucho miedo. Yo viví un momento que no se lo deseo a nadie, mi hija igual, y la verdad es que temo por mi vida. Entonces, sinceramente, ahora estamos en manos del juez Jorge Rodríguez, que es quien va a decidir con su lapicera si finalmente va a seguir detenida hasta el juicio y ahí se le dará una condena o si lamentablemente vamos a tener que vivir con este miedo. Melisa, estás ahí junto a tu marido, ¿no? Sí, me gustaría preguntarle a él. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, escuchándola, Melisa, y vos que has vivido con esta persona y tenés hijos, has formado una familia, ¿qué opinás de esto que está pasando y qué dicen tus hijos, los hijos que tienen en común? Bueno, empiezo por el final. Yo a mis hijos hace 8 meses casi que no los veo por distintas denuncias falsas que nos habían hecho oportunamente y restricciones que habían puesto y demás. Así que la información que tengo, que es lo que ellos pudieron decir en el Ministerio Público Tutelar, es que la mamá está viviendo esto por nuestra culpa. Entonces, a ellos los están metiendo en una situación que no es... Pero Gerardín es una persona realmente que vos creés capaz de matar a alguien, la madre de tus hijos. ¿Pensás que es capaz de matar a alguien? Pero yo en el año 2019 formule una denuncia en donde explícitamente anticipé que podía suceder un hecho de desgracia. Lo hice en la Oficina de Violencia Doméstica y lo hice verbalmente y por escrito al padre. Y fui desoído. Y eso sucedió. Y lo que digo ahora es que esto no termina con los hechos que ustedes conocen, los hechos recientes. Esto va a seguir. Porque una persona así no tiene fin, no termina. No tiene cura. Y ya eso está claro en la pericia. Porque tiene trastorno límite de la personalidad. No tiene ni principio ni fin. Es una evolución de la personalidad. Vamos a definirlo como gente mala. Melisa, te hago una pregunta desde el principio del caso y desde que se empezó a saber todo esto que te sucedía, sobrevoló, digamos, toda tu situación. Algo de irregularidad con la justicia. No te atendieron al principio. La familia de ella es una familia poderosa. Descreías. Y también nosotros, por lo que íbamos conociendo del caso, que fueras tratada con objetividad. Hoy, parada ahí a donde estás en tu causa judicial, ¿cuál es tu sensación frente a la justicia? No tu expectativa. Tu sensación real. ¿Sentís que va a haber más transparencia? No, José, lamentablemente no. Porque cuando ya el fiscal le otorgó una domiciliaria, eso la verdad es que, como ya sabíamos todas las irregularidades por parte del fiscal Tabolar o con la familia y todos los encuentros que habían tenido con ellos sin recibirnos a nosotros, se iba a hacer una nueva pericia psiquiátrica, psicológica, por todas las irregularidades que hubo en este lugar, donde se está realizando hoy otra nuevamente en el mismo lugar. Nosotros pedimos que se realice en otro distrito. Se había definido, incluso acá, Ariel, el productor, me decía, ¿pero no era en Lomas de Zamora? Sí, chicos, iba a ser en Lomas de Zamora, pero de un día para otro cambiaron y nuevamente la vuelven a hacer aquí en Morón y con el mismo perito psiquiátrico. No, Melisa, digo que para explicarlo claramente, claramente para explicarlo, digo, ya hay una pericia psicológica, lo que está reclamando Melisa con su marido es que se haga esta instancia en otro lugar porque fue para ellos incorrecta. ¿Por qué? Esta es la interpretación que hago, ¿no? De la pericia anterior, lo que basa la defensa de Geraldine Martínez es que esa enfermedad no le permitió a Geraldine, supuestamente este trastorno que están hablando, que dio la pericia, comprender la culpabilidad de sus actos. O sea, de alguna u otra manera, para entenderlo así, creo que ellos están tratando de definirla como casi inimputable, esos actos por esta relación del trastorno que tiene, ¿no? ¿Melisa? No, en realidad en la pericia salió de que ella estaba en tiempo y forma, que ella no había tenido ningún brote psicótico, de hecho el perito que está nuevamente en esta causa, que es Remo Mandri, le dijo que ella estaba alcoholizada, drogada, y que por la cuarentena había hecho lo que hizo, y después cuando se hizo el informe toxicológico, no había ni droga ni alcohol. O sea, que el mismo perito que le está haciendo una pericia, ahora, ella reconoció estar en el lugar, pero ella reconoció haber tomado alcohol y pastillas también. No lo sé, eso no lo sé. No lo sé. Eso lo dijo el perito oficial. O sea, sin tener un examen, él ya dio el resultado ese. Después cuando se hizo el resultado, que te cuento que es el mismo perito que le está haciendo una pericia ahora, solo. Claro, entonces para... Nosotros no podemos ser un perito de parte. Vamos a unir un tema. Mirá, déjame mostrar un segundo, Melisa. Entonces se joda, chicos, disculpen. Claro, porque mientras estás vos acá, dejá de mostrarme la imagen de la cámara de seguridad. Para que entren un poco en noción y refresquemos un poco la situación de junio. Hasta ahora ha pasado mucho tiempo. Esta imagen que toma la cámara de seguridad es esta mujer, Geraldine Martínez, después de haber entrado a la casa de Melisa Zurita, haberla amenazado con matarla, haberla sorprendido delante de su hija, habiendo cortado un alambrado al barrio, al canter donde vivían, le robó la camioneta a Melisa y se quería escapar con la camioneta de Melisa Zurita. Entonces la guardia ahí desesperadamente la agarran. Saben que hay una persona que está fuera de sí, que obviamente venía atormentada, y ella lo único que pedía era déjeme salir de acá. Robando una camioneta también digo, entonces ahí lo que dice Melisa, su marido también, Gustavo, es qué más tendría que haber pasado realmente. Porque esa es la pregunta que nos hacemos todos. Le hemos tenido a Melisa acá. Le hemos tenido a Melisa acá, angustiada, dolida, siempre nos ha dado una nota y de verdad que siempre te lo agradecemos a Gustavo, a tu pareja también. Digo, qué más debería esperar la justicia para entender que esto por un pelito nada más, por un pelito, no se convirtió también en otro caso de un femicidio que tanto nos preocupa que estamos lamentando a una víctima antes de ayer una chica de 14 años, que podría haber sido Melisa también. Digo, hay muchas situaciones que se mezclan que la justicia queda muy lejos. Mica, dale. No, yo me quedé pensando. ¿Qué respuesta te dieron cuando pediste que no sea en el mismo lugar la pericia psiquiátrica? Ninguna, me la denegaron. Incluso quise poner, primero dijimos que no se haga el morón. Si ya sabemos que está todo arreglado, que el perito oficial está arreglado, que está todo armado, entonces hagámosla en otro lado. ¿Por qué no se va a hacer el lomas de Zamora como se había determinado? Bueno, nos denegaron. Después digo, bueno, yo quiero poner un perito de parte. No, tampoco, denegado, no hay perito de parte. O sea que están haciendo lo que quieren. Melisa. La persona que está denegando todo es la persona en quien más confiamos, que es el juez Jorge Rodríguez, el juez de garantías que está llevando a esta causa. ¿No es amigo del fiscal? No, 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 no. No, 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 no. Es el juez y es el juez y creemos que está trabajando bien, pero está en manos de él. Cuando hablamos con el abogado de ustedes nos dio a entender que sí o que algo raro había en esa relación. De hecho, ustedes pidieron la restitución después de eso, ¿no? No, ese es el fiscal. Sí, el fiscal. No, todas las sospechas están sobre el fiscal y sobre el perito que está haciendo la pericia hoy. Esa gente recibió dinero. Sí, el fiscal y el perito. ¿Y ustedes pidieron la restitución o no? El juez. O sea, que se cambiara de juez, que se cambiara de fiscal, que se cambiara hasta la carácter, ¿no pidieron todo eso? No, no, la recusación. A recusarlo. Sí, a recusarlo. Pedimos recusación de fiscal, de fiscal, que se cambie el fiscal. ¿Y en qué está eso? ¿Por qué fue denegada? Y eso está tramitando. Fue denegado porque... No, porque, o sea, es muy difícil fundar... ¿Cómo probar que alguien puso plata? Sí, se puede. Ustedes la relación que hacen es que esta mujer, Martínez, tiene vínculo, o su padre tiene vínculo como ex comisario, también es un hombre muy poderoso con mucho contacto, ¿no? A ver si me entienden, chicos. El fiscal tiene que estar del lado de la víctima. Con todo lo que relataron ustedes, no es difícil estar del lado nuestro. Tampoco digo que tiene que ser todo para nosotros, pero por lo menos atendernos. A nosotros no nos atienden nada. Y todo a él. La primer pericia se dio en 48 horas. O sea, esto fue un sábado, el miércoles ya tenía la pericia. Lo que hay que entender, Gustavo y Melisa, yo entiendo esto y que ustedes dijeron en algún momento también a veces cuando la justicia actúa demasiado rápido también es peligroso. No, porque es algo que se pide, pero a veces los pasos se van salteando y se confunden. Todo entra en una ensalada como si todo fuese fácil. Ahora, lo más preocupante y se los vuelvo a preguntar hoy, ya a esta fecha, a esta altura de septiembre, 8 de septiembre, ¿ese siguen con la idea de que están convencidos de tener que irse del país porque esta situación los está empujando a sentirse un poco más seguros por lo menos en el exterior? Y sí, Nico, no me queda otra. Tengo que proteger a mi hija. Eso es lo que preocupa. No voy a esperar a que la justicia vea si la manda a la casa a una clínica, a que contrate a alguien o a que ella se escape y me venga a matar que era lo que quería hacer. Yo estoy viva de milagro y mi hija también. O sea, es una locura. La voy a tener que dejar de sus amigos, de sus abuelos, de todo, pero lamentablemente no me va a quedar otra porque tengo que proteger a mi hija y me tengo que proteger yo. ¿Y ustedes cómo están? O sea, no puedo depender de esto. Yo tendría que estar tratando de recuperarme y no estar pidiendo por favor que no la suelten porque me va a venir a matar. Entonces, realmente no sé qué más necesitan. Hoy me llamaba una señora que trabajaba con ella diciéndome que la golpeaba, la maltrataba. Yo no lo podía creer. Sí, yo tengo la misma denuncia. O sea, es increíble. Yo no sé qué más necesitan. Sí, sí, te escucho. Kelly, ¿cómo están ustedes como pareja hoy que pasó un poco de tiempo? Yo se los pregunté en aquel momento que había recién pasado este hecho lamentable. ¿Y hoy cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mirá, la verdad es que estamos muy angustiados, estamos muy preocupados, no hacemos otra cosa que estar todo el tiempo pensando en esto, ver cómo se puede llegar a resolver la situación. Estamos mal como familia, o sea, no podemos disfrutar absolutamente nada, no dormimos. Hoy me despierto y le digo ¿dormiste? No, yo no dormí toda la noche, yo tampoco. O sea, estamos así, mi hija tampoco duerme, tiene pesadillas, tiene miedo. Es muy difícil, muy duro todo, no ve a sus hermanos hace nueve meses. Es una situación que no sabemos por dónde salir, porque decís, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos ya mismo? Y si la sacan mañana, ¿a dónde me voy a esconder? O sea, me va a encontrar, me va a venir a buscar. Ustedes vieron cómo rompió un cerco perimetral, o sea, todo lo que hizo, no le importa absolutamente nada. Cómo se robaba tu camioneta, también cómo quería salir, es así. Ah, no, atropelló un guardia de seguridad, se hacía pasar por mí en la guardia para escaparse con mi auto. Estamos viendo esa imagen que están narrando ahora. ¿Y si se escapa, qué hacemos? ¿Qué hacemos? Recién, recién te escuchaba decir que no pueden dormir de noche y la otra vez que viniste acá también contabas que estaban tomando las dos pastillas para dormir. ¿Tienen que seguir tomando estas pastillas? ¿Tienen algún acompañante terapéutico que los está asistiendo? Sí, sí, yo estoy con un tratamiento psiquiátrico, ahora dejé la medicación porque no quería tomarla más, estoy con terapia, con ayuda espiritual, haciendo todo para tratar de salir adelante. ¿Y tu hijita también? Empezó terapia, estamos tratando, mi hija también está con ayuda psicológica, también con una amiga que hace coaching, ayuda espiritual y la llevo dos veces por semana ahí y ahora le regalé un perrito para que se sienta acompañada, o sea, ya no sé qué más hacer, te digo sinceramente. La verdad que obviamente, mirá, Meli, yo obviamente agradezco que hoy nuevamente estés hablando con nosotros, que tengas esta fortaleza también para también hablar de esta situación que es tan delicada, sé que todo esto ya creo que ni lo haces por vos, lo haces por tu hija sobre todas las cosas para mantenerla protegida como una mamá, como una leona y también un poco preguntarte a vos, Gustavo, en esta situación, vos sos empresario, sos conocido, sos una persona que también lleva la relación anterior y sos papá y Meli recién dijo, mi hija hace nueve meses que no ve a sus hermanos, vos hace nueve meses que no podés ver a tus hijos? Sí, 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 la verdad que sí, es un sufrimiento terrible, obviamente que hace tiempo que yo tuve denuncia falsa de amenaza a los chicos, amenaza a la madre, amenaza de todo tipo que ahora obviamente eran infundadas y que esto ya da por hecho, da por caído todo eso y empezaron a ordenarse el jugado de familia, ordenó la revinculación de los menores conmigo, pero... para que a él lo escuchen, ¿entendés? Nico, tuvo que pasar esta desgracia para que a él le den bolilla que todo lo que había denunciado de esta mujer era mentira. A eso voy, Meli, o sea, no cambió. Todavía no, recién ahora está teniendo... Dejame unir los puntos para repasar por si hay gente que se está sumando en este momento, estamos hablando con Melisa, con Gustavo, ellos están padeciendo lo que puede padecer cualquier víctima en la República Argentina cuando la justicia te da la espalda o hay un montón de trabas, sobre todo cuando se mezcla el poder en una causa donde en un intento de asesinato, porque hay que decirlo así, en la puerta de su casa, dentro de su casa, perdón, y también en un intento de robo y todo, la vida les cambió para siempre y están ahí como víctimas que son esperando una resolución por lo menos satisfactoria que les dé tranquilidad. Un papá que no puede ver a sus hijos, una mamá que trata de proteger a su hija que vio todo ese episodio desagradable y que padece este contexto. José... Gustavo, más allá de que hace nueve meses que no ves a tus hijos, antes, cuando los veías, ¿cómo era el estado psicológico, emocional de tus hijos en relación al vínculo que tenían con su mamá? Que más allá de esta acción que hizo, por supuesto, para llegar a esto, viene de un derrotero de una cabeza que no funciona bien. Claro, sí, sí, estaban muy violentados psicológicamente los chicos, extremadamente violentados. Yo lo percibía de un montón de forma, lo charlaba, lo denunciaba, las denuncias están. Pero bueno, no era escuchado. Ahora, en una de las declaraciones de los chicos, declararon que la madre los echaba de la casa, o sea, cosas... Que la mamá los echaba de la casa. Muy, muy grave. ¿Qué edad tienen, Gustavo? 12 años y 8 años. Tampoco hablás por teléfono, me imagino, ¿no? Nada. Nada. No tengo nada, ningún trato, porque ellos tienen que llevarlo a la revinculación y no lo llevan. Pusieron todas las trabas de vida por haber y la última que pusieron un día antes de que no iban a ver, pusieron que tienen COVID. Pero si vos llamás, no te atienden, no sé si llamás a la abuela que están cuidando los niños tampoco. Tampoco. No, aparte ahora la revinculación tiene que ser asistida, tiene que ser con una psicóloga del gobierno de la ciudad que esté intermediando porque tiene que elaborar acta de todo lo que suceda. Esa es la pregunta, digo, ¿también paralelamente vas por la tenencia de tus hijos? Digo, me imagino en este plan de irse al exterior, ¿se irían todos juntos? ¿Vas por la tenencia de tus hijos también? Yo voy por la paz mental de mis hijos, yo necesito que mis hijos estén bien, estén sanos mentalmente, estén en un entorno que no sea tóxico. Yo como mamá te veo desde afuera y perdón si te juzgo o te maljuzgo, no soy quien para juzgarte, pero te veo como muy tranquilo, yo estaría colgada de la ventana tratando de sacar a mis hijos de ahí o estaría en la fiscalía sin moverme si sé que mis hijos están en peligro, no estaría pensando en irme sin mis hijos. Obvio que tendrías que ir por la tenencia. Yo no dije que estoy pensando en irme sin mis hijos. Dijiste, pienso en la paz mental de la pregunta de Nico que fue sobre la tenencia. Yo necesito, pero a ver, yo no puedo poner, no puedo sopesar una cosa sobre la otra. O sea, hay una situación de riesgo con la libertad de esta mujer. Y por otro lado, mis chicos están en una situación que es muy compleja, porque están en, están en una situación que ellos vivieron y vivieron una situación que es muy difícil, muy traumática, como hijos, vivieron algo muy traumático en donde piensan que los culpables somos nosotros. Entonces, esto no va a ser del día para mañana que los chicos se vienen conmigo, no, tiene que haber todo un proceso que es lo que nosotros estamos encarando y lo estamos haciendo seriamente. Esto que le estás respondiendo a Cintia, lo veo, Melisa, asiente, porque también, obviamente entiendo que hay un barro anterior y vos dijiste en 2019 yo ya me presenté a hablar, aclarar un testimonio para contar un poco el estado mental de la mamá de los chicos y pienso en Melisa, que también es tu actual pareja, tienen una hija en común, ha vivido una situación extremadamente traumática para una niñita tan chiquita y que lo cuente y que habla de la mujer mala porque ella estuvo ahí. Melisa y ella saben perfectamente lo que pasó. Pienso un poco digo en ustedes como pareja y en vos Gustavo que estás como en el medio de lo que pasó y de lo que está pasando ahora, ¿cuál crees vos que puede ser el disparador fundamental? ¿Cuál es el motivo o cuál es la responsabilidad también? Es decir, ¿por qué fue a buscarla a tu pareja actual cuando ella no tiene ningún vínculo, no tiene nada que ver? ¿En qué sentís repasando esta historia que es poder ser el disparador? No, pero esto no empezó ahora, esto empezó en el año 2013, un año yo después de separado de ella cuando se enteró que yo estaba en pareja. Desde ahí empezó contra Melisa. ¿Pero qué? ¿Tiene una obsesión con vos Gustavo? Nunca paró. ¿Tiene una obsesión de querer volver que no aguanta que esté con otra familia hoy? Todo, todo, es todo un poco, es todo un poco. Pasa que es una obsesión enferma, ¿entendés? Porque no podés dejar no vivir a tu expareja y a los chicos y todo lo que fue en todos estos años, o sea, está todo denunciado. No es que, Cintia, no es que yo me quedo callado y que no tengo ganas de ir a romper todo, tengo ganas de ir a romper todo, pero no lo voy a hacer. Me preocupa mucho tu hijo, porque siento que soy equilibrado. Si vos decís desde el 2013 que está la situación, o sea, tus hijos están desde el 2013, ¿cómo no accionaste antes para sacarlos de ahí adentro? Si es una persona que no está bien psiquiátrica. Hice denuncia en el 2015, en el 2018, en el 2019. A vos es hombre no lo escuchan, Cintia, yo sé porque se iba a las 5 de la mañana a la OED, menos. Menos. Sí, tampoco, totalmente, pero cuando va un hombre a decir que la madre le llena la cabeza a los chicos y le hace esto, no lo escuchan. Ahora, yo lo que les quería decir, imagínate si esta mujer le había sacado a los hijos a él, yo no los veía, no tenía contacto, nada, hacía 9 meses y vino a hacer lo que vino a hacer en mi casa con mi hija. Imagínate si la justicia le saca a los hijos y le dicen que estén con nosotros y no sé dónde me tengo que ir a esconder. Porque imagínate eso. Es increíble y la verdad que no dejo de pensar en vos que las víctimas tengan que estar escondidas, que tengan que estar en la puerta casi expresando este dolor y sin saber qué hacer. Nosotros desde el minuto intentamos hablar con vos y darte este lugar. Sí, ¿qué? Sí. No, decime, decime tranquila. Gracias, yo lo sé, no, Nico, imagínate, yo tengo que estar escondida, estoy con seguridad, con tres botones antipánico porque me puse una seguridad privada además de la que tengo. Es pastillada, psicológicamente mal. Y tu vida, renunciar a tu vida, ¿no, Melisa? Porque dejaste el laburo también, perdiste tu trabajo. Totalmente. Entonces yo no aguanto más. Ayer la psicóloga me decía no vayas mañana a los medios. No, digo, es que lo tengo que hacer porque es mi seguridad y es la justicia que tengo que buscar para mi hija. Yo la tengo que proteger. ¿Entendés? Yo también sé que todo esto me hace mal y después estoy todo el día llorando y en una cama y arruinándome psicológicamente con todo lo que estoy viviendo. Pero lo tengo que seguir haciendo para luchar. Me imagino como mamá también esto de hasta el tener que llorar a escondidas o mostrarte débil a escondidas de tu hija para demostrarle a ella que está todo bien. Mi hija me dice mamá, ¿vos la conocías a la encapuchada? Le digo, no, no, yo no la conocía. Sí, vos la conocías porque vos le decías tranquilizate, vamos a hablar afuera. O sea, mirá lo que ella se acuerda todo el tiempo, todos los días me dice algo y es verdad. Yo en ese momento para cuando me vi la situación y la vi con los guantes y cómo vino con los cuchillos, yo trataba de decirle bueno, no nos conocemos, vamos a hablar. Y mi hija me dice vos la conocías porque decías vamos a hablar afuera. O sea, encima es una nena de cuatro años que entiende todo, que es súper madura y que yo digo, se va a enterar que es la madre de los hermanos que nos vino a matar y eso también la va a destruir psicológicamente. Imaginate todas las cosas que tenemos que trabajar y encima estar acá en la puerta de tribunales viendo si se la mandan a la casa. A ver, yo le dije a él sacame un pasaje porque me tengo que ir. Melisa, yo quiero hacerte una última pregunta y es saber si realmente a vos te da tranquilidad que esta mujer Martínez esté detenida o si también le temés a su entorno porque muchas veces se lo ha citado al exuegro de tu actual pareja ahí de Gustavo como ser un hombre poderoso o con influencia. Alfredo Martínez. Sí, Alfredo Martínez. Pregunto, ¿tenés miedo también por su entorno y también saber si han recibido amenazas en este tiempo que han transcurrido? Sí, a mí me llamaron por teléfono justo cuando terminé de dar una nota la voz de una mujer que se reía, yo eso lo denuncié, la fiscal está, la fiscalía está investigando desde donde vino el llamado. Yo te soy sincera, si ella está detenida en una cárcel como tiene que ser, en una unidad penitenciaria, con psiquiatría, no sé, lo que determine la justicia, eso sí me va a dar un poco más de tranquilidad. De hecho, cuando sé que ahora está en una cárcel, sé que me va a dar tranquilidad. ahora si la envían a la casa o... ¿Cómo? Todo esto está en las manos del juez Rodríguez, que ahora todo va a bajar a él y que por favor entienda la situación que estamos viviendo y que la Cámara de Apelaciones le dio toda la potestad a él para que él determine si tiene necesidad... No, no, es increíble, es increíble que hasta una interpretación de esto... ya no tiene necesidad de correr vistas, no tiene necesidad de correr vistas, nada. La Cámara le dijo que haga una pericia y que determine él y listo. Entonces, no tiene que dar, no nos tiene que preguntar más a nosotros ni al particular identificado, ni al fiscal, ni a nadie le tiene que preguntar. Pero es una decisión que sin dudas les va a cambiar la vida a ustedes. Melisa, Gustavo, les quiero agradecer siempre por el tiempo. A mí me va a dar un poco más de tranquilidad, no, gracias a ustedes. Les quiero agradecer, desearles lo mejor, siempre cuentan con nosotros y bueno... Por acompañar a las víctimas. No, por favor, un cariño grande, siempre del lado de las víctimas, obviamente, siempre del lado de las víctimas y en esta situación obviamente nos preocupa mucho, sos una colega, la verdad que ya deseamos lo mejor para vos y ojalá que la justicia tome una decisión temprana, inmediata y certera que les permita continuar una vida con normalidad. Un beso grande y justa sobre todas las cosas. Gracias, corazón. Un cariño grande. Julio, en un rato nos comunicamos. Gracias. Bueno, en un rato vamos a estar tocando un tema internacional más allá de esta situación que es muy injusta. Nos vamos a meter nuevamente con lo que está pasando con el Puma Rodríguez y su familia. Tenemos información muy importante de toda esta pelea que se viene con el Puma Rodríguez que a mí me da la impresión que hay una puja casi por una herencia en vida del Puma Rodríguez y vamos a hablar con alguien desde Venezuela en un ratito que nos va a contar con lujo y detalle lo que está pasando. El reclamo de sus hijas e insisto y una herencia en vida o un reconocimiento como padre en vida. Peleados a muerte en un ratito se los vamos a contar y además ahora nos vamos a meter con algo que es importante y que tiene que ver con la Argentina. Jamás pensé que iba a suceder algo así pero está sucediendo y tiene que ver con esta maldita pandemia que nos hace preguntar sobre diferentes sectores dentro de la provincia de Buenos Aires si son una república aparte. De hecho hasta el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires dijo la república separatista de Tandil quiero saber también cómo cayó por eso vamos a hablar con Javier Leviña después de esta decisión que ha tomado el intendente de una metodología propia de aislamiento que es periodista en LB22 ahí en Radio Tandil ¿Cómo te va Javier? Querido, acá Nico Magaldi con todo el equipo te saludamos gracias por recibirnos Buenas tardes ¿Cómo te va Nico? Un saludo a todos Bueno Javier primero contanos Tandil un lugar tan turístico tan cercano para todos nosotros y que en esta decisión de pandemia deciden por así decirlo de una manera sencilla simple cortarse por sí solos en las políticas sanitarias a partir de ahora Sí, en realidad dejar de tener en cuenta las fases del gobierno nacional y provincial en cuanto a cierre o apertura de cada actividad y pasar a tener en lugar de fases un semáforo con luz verde amarilla y roja de acuerdo a la situación epidemiológica un cambio que obviamente ha sacudido el tablero político pero por sobre todas las cosas más allá de lo que se diga desde jefatura de gabinete o desde el propio municipio me parece que hay que hacer mucho hincapié en la situación epidemiológica de Tandil que hoy arroja un número importante de casos cada día Ya sabés que hay una contradicción porque en algún punto los corrían por ya van a pedir los recursos de la provincia de Buenos Aires como diciendo dependen de la provincia por algún punto pero por otro se quieren separar ¿Cómo lo tomó el intendente y también el pueblo de Tandil la ciudad esa situación que ya se mezcla con otras cosas que nada tiene que ver con el manejo de la pandemia? Mira, en realidad creo que se trata de una discusión de momento y ningún gobierno opositor a este intendente que hace mucho que gobierna le ha recasiado de recursos porque en definitiva es ir en contra de su propio interés pero más allá de eso lo curioso de esta determinación resulta en qué momento porque Tandil estuvo 100 días sin tener nuevos casos de COVID y hoy reporta a razón de 11, 15 hoy tenemos 271 casos desde que comenzó la pandemia y 150 casos activos por ahí hizo ruido esto de decir justo ahora en este momento donde hay una clínica aquí hay un efector público de salud y dos privados uno de los privados tiene directamente un piso cerrado porque hay agentes de salud contagiados y también ha ingresado COVID en un geriátrico de los muchos que hay en Tandil con gente aislada entonces para mirá acá lo tenemos visualmente para entenderlo Javier literalmente es un semáforo rojo amarillo o verde acorde como lo están transitando por picos o por contagios diarios mensuales semanales como va a ser va a ir modificando lo que la gente pueda hacer o no si los comercios pueden abrir o no tal cual eso es lo que propone el intendente en lugar de las fases hoy el semáforo está en amarillo hoy están en amarillo ¿cuál es la diferencia de las fases todavía no logro entender de las fases con el semáforo? mirá las fases con el semáforo tiene que ver con que hubo una movida la semana pasada donde propietarios de gimnasios natatorios abrieron sin autorización de la provincia ni del municipio y yo interpreto que el semáforo es como tomar fase 4 y medio fase 4 y 75 mirá fase 4 más gimnasios extender un poquito más porque hubo una gran presión aquí sobre todo de ese sector que también lo habrá podido ver allí en Olivos que se manifestó frente a la casa del presidente que no están incluidos en las altas igual Javier acaba mucho más allá es una cuestión de legitimidad no querer disponer de la medida que dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires y es así es una interna política más allá que diga fase no fase una la maneja directamente desde la gobernación y otra está manejando directamente desde la intendencia eso es lo que me parece corre y aparta José Dale Javier ¿cómo sentís vos que está la población de Tandil frente a esta determinación de tener un formato de autonomía por decirlo de alguna manera frente al COVID ¿sentís que la gente que vive en Tandil le gusta esta decisión o preferirían estar unificados con lo que sucede a nivel nacional? yo creo mirándolo tomando toda la cuarentena que Tandil estuvo unificado por el miedo en la primera parte todos encerrados todos cuidándonos y a medida que pasó la cuarentena se fue extendiendo empezamos a tener necesidades económicas de laburo entonces la opinión es de acuerdo a quien la da si vos le preguntás a alguien que no puede trabajar que realmente tiene dificultades económicas va a estar a favor si vos le preguntás a alguien que todavía se las puede arreglar aún endeudándose un poquito va a decir no tendríamos que haber esperado es de acuerdo a la necesidad de cada uno como creo que pasa en todo el país mientras no lo paguen los ciudadanos yo puedo entender que cada uno tome sus reglas el tema es que no vayamos a un nivel autárquico en cada lugar donde cada uno le pinte manejarlo como sea y todo es un desastre porque el ejemplo yo quería entenderlo mirá acá estamos hablando para la gente que recién se suma que yo sé que muchos se van recambiando digo hablamos de un semáforo literal que te cruzas en la calle en verde ahora están en amarillo en vez de decir fase 1, 2, 3, 4, 5 con algunas cosas no con otras sí acá lo que establecen es claramente por colores el intendente ahora decide la política sanitaria de Tandil ya no espera que el gobernador o el ministerio de salud de la provincia le diga ahora sí podés ahora no podés el intendente es médico el intendente es médico el intendente es médico y el intendente creo que insisto y voy a reforzar esto tiene una gran presión de algún sector de la ciudad que es lo que lo llevó a tomar esta determinación insisto en un momento crucial por el inicio de picos importantes de números desfavorables para la salud como toda decisión política a mí mucho no me gusta entrar por ahí en el jefe de gabinete de la república separatista porque es más importante que la salud de todo nuestro pueblo sí, sin duda es horrible la definición también hola Javier qué buenos auriculares me gustan escuchando bueno ayer lo compré ahí ayer estábamos hablando con algunos empresarios teatrales viendo cómo venía la movida para el verano que ya llega porque ya estamos como que pasan muy rápido los meses y bueno estaban viendo la posibilidad del teatro del turismo cómo lo ves vos con este semáforo con lo que está pasando hoy en Tandil cómo ven el turismo para este verano mientras estuvimos en fase 5 aquí se implementó un turismo de proximidad es decir que los propios tandilenses podamos disfrutar de una cabaña de un lugar obviamente más el ATP más ayudas municipales intentaban contener un sector muy castigado muy golpeado particularmente lo veo difícil particularmente veo que hay un desplazamiento de los desplazamientos de la pandemia desde lo que son los centros poblados como puede ser la ciudad o puede ser el AMBA hacia el interior del país vemos lo que pasa en Jujuy vemos lo que pasa en Santa Fe en Córdoba en Tucumán y lo que nos pasa a nosotros mismos hoy decir 11 casos positivos pero 160 casos en espera de análisis nos preocupa nos asusta y obviamente yo veo lejano realmente no quiero aventurarme hoy estamos en septiembre a decir mira diciembre Tandil no va a ser un destino turístico sería irresponsable no soy ahí se entrecorta Javier bueno aprovecho para saludarte para agradecerte obviamente a ver si te voy a con la Tandil ahí está Javier aprovecho para saludarte y agradecerte mandarles un beso a la gente de Tandil ojalá que no quede solamente una disputa política y quizá el ejemplo este de ponerlo con semáforo sirva para poder implementar otras cosas también de propuestas lamentable también que entre políticos no se puedan entender y terminen estas situaciones así con declaraciones que obviamente al pueblo le deben hacer muy mal Javier un abrazo enorme gracias Nico saludos a toda la mesa y un beso a Radio Tandil ojalá que no un beso a todos los colegas Radio Tandil gracias querido un abrazo enorme bueno nos vamos a meter ahora si ya tenemos la confirmación por un escándalo internacional y tiene que ver con algo que de verdad indigna en Venezuela ha explotado todo con las declaraciones del Puma Rodríguez las internas que tiene con sus hijas y también la última novedad que tiene que ver con que lamentablemente esta figura tan querida sobre todo acá en la Argentina que ha estado tan complicado de salud tuvo un trasplante bipulmonar no quiere o nunca quiso reconocer a una nieta entonces mi pregunta ahora y ya vamos a charlar con una colega allá en Venezuela es realmente si el reclamo es por una herencia en vida por un reconocimiento en vida o por un poquito de amor y un poco de afecto digo son esas cosas que se mezclan que a veces vos sos un artista tiene cariño o todo junto un compo entero le vamos a saludar a Carmela Longo que es periodista de espectáculos allá en Venezuela que conoce absolutamente toda la historia del Puma Rodríguez Carmela querida muchas gracias un placer acá Nicolás Magaldi con todo el equipo te saludamos Carmela hola Nicolás un placer para mí estar en contacto con ustedes bueno y de verdad bueno es un poco como decían un poco de todo un poco de todo me ayudaron las chicas acá porque sí creo que preparé un cóctel explosivo qué pasa digo qué estamos conociendo hoy del Puma Rodríguez que quizá como fanáticos como público o hasta como un país que lo ha adoptado tan propio acá en la República Argentina no conocemos y por qué empieza a sonar tan fuerte ahora ese desprecio hacia sus hijas hacia su nieta bueno la historia familiar de digamos de esta pelea de esta disputa que ellos tienen tiene más de 30 años quizás ahora trasciende porque recordemos que hace dos años y algo casi tres el Puma estuvo a punto de morir él realmente estuvo muy mal por esa fibrosis pulmonar que tuvo y entonces allí cuando por fin se consigue el donante que le hace el doble trasplante como bien lo decías se pensó que esta disputa familiar podía llegar a su fin pero no fue así no fue así de hecho en algún momento se dijo y lo ratificaron sus hijas en una declaración que hicieron hace unas semanas que ellas se trataron de comunicar todo el tiempo con Carolina la esposa actual de José Luis y ella no les dio razón del estado de salud de su padre que en un momento estuvo incluso con la intervención estuvo a punto de morir entonces esto se revive ahora tres años después porque el Puma lanzó un libro él tiene en estos momentos un libro donde bueno cuenta entre otras cosas lo que significó este problema de salud que lo aquejó y que muy poca gente sabía de hecho el público se entera porque un año antes del trasplante se publicó una fotografía en un concierto que si no me equivoco fue en Colombia donde él aparecía con un respirador conectado de hecho preocupó y te lo digo porque el Puma acá lo sabrás muy bien también porque sos una gran periodista allá en Venezuela es muy querido por el público argentino y se conoce mucho pero no esta versión que como vos decís en un libro se cuenta una versión casi hasta marquetinera que seguramente debe haber molestado sobre todo a las hijas de su primer matrimonio Carmela quería preguntarte algo que también está dando vuelta en esta pelea que es muy grave que habla sobre la hija mayor del Puma de Liliana que cuando era adolescente un grupo no un grupo en realidad alguien del grupo cercano al Puma abusó de ella creo que leí que era el representante y en su momento el Puma no lo denuncia por el hecho de que lo iban a a difamar o a ensuciar porque en su entorno había una persona así sé que lo echó pero que no se hizo ninguna denuncia y bueno su hija cargó con eso toda su vida esto es así bueno eso se destapa a raíz de que también su hija menor Génesis protagonizó un escándalo con un actor que se llama Christian Meyer cuando hicieron una telenovela y el Puma José Luis como ella era menor en ese momento tenía 17 años y sabemos que en Estados Unidos casi todo el mundo hasta los 18 años la persona es menor de edad él intenta una demanda contra Christian Meyer y Telemundo que era en ese momento el contratante del actor es el que paga 7 millones de dólares para llegar a un acuerdo fuera de tribunales y fuera de todo porque a Christian Meyer le pesaban unos cargos de pedofilia de violación de menores tremendo a pesar de que él en el juicio había dicho que había sido una relación consensuada pero Génesis era menor y eso bajo ninguna ley yo creo que ningún país bueno salvo ciertos países que tienen otro tipo de legislación pero digamos en este lado del mundo ningún país consiente las relaciones de un adulto con un menor de edad entonces en ese momento le correspondió a la cadena subsanar ese problema y dicen que fue de 7 millones de dólares el acuerdo para que eso no prosperara y la carrera de Christian Meyer no se truncara entonces en ese momento Génesis es la hija que tuvo con el mismo matrimonio claro con la esposa actual con Carolina con Carolina claro cuando este escándalo sale cuando sale todo este escándalo entonces Lila Borillo la ex esposa de José Luis la mamá de Liliana y de Lilibet saca a colación este tema y indignada muy indignada ella dice y con razón si fue así que que porque en aquel momento cuando Liliana supuestamente tenía ocho años se produjo esta violación por parte de un de un músico según dijo ella en ese momento y él no lo denunció y se encubrió claro esto crea terrible claro y esto revivió un poco me imagino también que revivió un poco el fuego de lo que era su primera relación sus hijas la distancia una acusación pública fuertísima este encubridor de un abuso sexual es tremendo ahora yo de verdad que en esto que estamos hablando porque para entender estamos hablando con Carmela Longo ella es periodista de espectáculos en Venezuela sobre lo que es el escándalo de la vida de una figura que hoy las cartas están mostrando otra situación o sea de verdad esto es como dar vuelta en naipe y darnos cuenta que tiene otra cara otra faceta que ha sido tapada por aplausos por hits musicales por millones de dólares por mucho poder y ahora pienso ¿cuál es el reclamo puntual que entendés vos que hacen las hijas de este primer matrimonio al Puma Rodríguez? ¿Es plata o es una búsqueda de la relación también? Es regalías ¿derechos? ¿derechos de la música? No, no la lejanía la lejanía la lejanía la lejanía la separación que ellos han tenido yo tuve oportunidad justamente de estar con José Luis en dos oportunidades en Buenos Aires y sé del cariño que le tiene el público ah el cariño al público pensé que el cariño a las hijas porque si no era un cariño a distancia no existe no se notaría mucho claro pero digo en aquel momento yo tuve oportunidad sobre todo la última vez tuve oportunidad de estar con mucha relación con José Luis porque además él iba a hacer un concierto que se suspendió porque una lluvia tremenda y entonces tuvimos que quedarnos el grupo de periodistas que viajamos más tiempo con él y tuvimos más chance de compartir con él íntimamente y algo voy a decir yo no sé si las acusaciones de Lila Morillo son ciertas porque nunca en su momento nunca se hicieron después nunca se probaron pero José Luis siempre ha sido muy cauto de hablar de cualquier tema que involucre a su ex esposa en cualquier situación a veces el no hablar genera este tipo de escándalos claro pero en aquel momento recuerdo que bueno todavía este escándalo de la denuncia no había sucedido pero digamos que en aquel momento ya estaba el distanciamiento ya se comentaba que él tenía muy mala relación con sus hijas y nosotros los periodistas que fuimos con él le preguntamos y él dijo que él quería sus hijas y que bueno que esos años han sido desencuentros que en su momento se iban a saber estoy hablando del año 1995 Carmela han pasado 25 años y no se saben claro no se saben más allá de los reveses judiciales de las idas y vueltas de los sucesos a lo largo de estos 30 años para vos como periodista que escuchándote se te nota muy metida en el tema de esta familia ¿qué es lo que está pasando de base cuál es el problema de base que hay en este vínculo entre el padre y las hijas obviamente la ruptura la hubo por lo que yo he escuchado de lo que él ha dicho incluso involucra a su yerno al esposo de Liliana dentro de eso y creo que por allí es que viene porque yo te puedo yo les puedo decir a ustedes porque yo lo vi nadie me lo contó él tuvo por lo menos hasta que tuvo su canal de televisión que se llama Puma TV una buena relación con Lilibet al punto que Lilibet era la presidenta del canal ella obviamente ella era actriz en Venezuela y en otros países no estaba mucho en Venezuela y había una persona que digamos se encargaba como de gerenciar pero la presidenta de Puma TV en aquel momento cuando él tuvo el canal de televisión era Lilibet y entonces eso yo lo vi eso no me lo contó nadie porque aquí no sé si en Argentina se hace a finales de año se acostumbraba a hacer algo que se llamaba Preventa que era donde los canales ofrecían su oferta el año siguiente de programación y ella estuvo y ella estuvo en esa oportunidad y nosotros la vimos quiero preguntarte algo digo para quien conoce un poco la historia de esta mega figura internacional un cantante que ha cruzado muchísimas generaciones que ha estado al borde de la muerte y con el riesgo de tener un trasplante bipulmonar que reaviva también todo eso que estaba un poco no apagado pero digo disminuido ese fuego ¿cómo tomó el pueblo venezolano y sobre todo su familia con este reclamo cuando él declaró públicamente nos veremos en el cielo como diciendo si hay algún secreto o si hay algo me lo llevo a la tumba no, dijo no pasa nada no pasa nada nos vemos en el cielo dijo no, terrible terrible porque además esta familia ha sido muy mediática siempre y Lila Morillo es una figura muy importante en el mundo del entretenimiento venezolano cada vez que sale cuando era otro tiempo por supuesto de la televisión venezolana cada vez que salía Lila Morillo en la televisión batía los récords de audiencia de la última vez que estuvo que los había batido también entonces es una familia muy mediática la gente siempre ha seguido la vida de ellos el divorcio de ellos yo recuerdo yo todavía no estaba estudiando en la universidad cuando el divorcio pero yo recuerdo que eso fue también todo un un mare magnum de información porque ellos son figuras muy queridas ella mucho más que él eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar si hacemos a lo a lo porteño te voy a preguntar si el público tiene que elegir entre ella o el Puma a quién elige a ella entonces lo está confirmando sin duda sin duda yo estoy casi segura que sí porque de verdad que Lila Morillo es un cariño muy muy grande que tiene el público venezolano por Lila Morillo muy pero de verdad muy bueno aquí se le hacían homenajes casi anuales a Lila cosa que no pasaba con el Puma pero el Puma también la gente lo quiere mucho también lo quiere mucho porque José Luis fue aparte del personaje que le dio su apodo fue el primer artista venezolano que realmente conquistó otros mercados claro trascendió mundialmente el mundo mundial claro Carmela recién hablabas del divorcio y sé que fue bastante mediático como vos decís porque hubo como infidelidades el Puma conoce a Carolina su actual mujer estando con Lila y sé que eso costó todavía debe estar ahí en la lista de las cosas por las cuales está esta disputa pero sé que Lila no se lo perdonó más y sus hijas también se lo reclaman esto se vivió así mediáticamente ¿qué recordás de ese momento? bueno como te digo en ese momento yo todavía estaba estudiando en la universidad pero era imposible no enterarse porque de verdad que fue mucho 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 pero él lo niega él lo niega él siempre ha negado que le dejó a su esposa por eso llega un momento con ese tipo de figuras con ese tipo de hechos concretos cada vez empezás a quererle menos porque por más que lo niegue vos decís ya si seguramente fue ahora hay una cuestión que también mezclamos en esa licuadora que decía en un principio si era la herencia en vida si era un poco de afecto lo que vos planteabas que era un poquito de todo ¿por qué sentís que este tema se reaviva cada vez que el Puma presenta una serie o su libro en particular por qué crees que las hijas salieron a decir que cada vez que él hace una presentación pública algo que seguramente tiene que vender las utiliza ellas Mira, yo lo voy a ser muy sincera sin ánimo de ponerme del lado de ninguno de los dos porque como les digo hace 25 años nosotros le preguntamos y él dijo algún día se sabrá y todavía no se sabe entonces no sabemos por lo menos yo no me atrevo a decir quién tiene la razón porque no me sé el fondo real pero algo sí les puedo decir de haber seguido la carrera del Puma desde hace mucho tiempo me extraño mucho que él tocara este tema porque como se los dije hace 25 años y después porque las otras veces que él ha venido a Venezuela siempre ha sido una pregunta recurrente él nunca ha querido tocar este tema hasta ahora me tiene que promocionar el libro porque las últimas es que las últimas declaraciones fue ¿querés saber lo que pasa? compra mi libro o sea, es raro marketing claro pero en el libro tampoco lo dice entonces bueno, por eso me deja citar algo que me parece que acá justo lo aclaran y quería saber si lo teníamos la verdad que bien la producción pero lo tenemos es un video que pasamos hace unos días acá y tiene que ver con la expresión de estas dos hijas para que las conozcan aquel que no las haya conocido no las haya visto lo quiero compartir con vos también Carmela esta exposición que hicieron que también volvió a reviviar el fuego mundial estamos hablando de una figura mundial y que increíble como coinciden en ciertos puntos estos hombres que han trascendido pienso en Luis Miguel bueno, Maradona Julio Iglesias que hemos hablado con el hijo el otro día no reconocido pero ya comprobado por un ADN 99,9% y sigue sin reconocerlo vamos a estar atentos con eso pero ahora quiero quiero reflotar este testimonio en las dos hijas que lo escuchen estamos con Carmela Longo periodista de espectáculos Groza número uno de Venezuela que conoce la historia de Puma como nadie así que no se lo pierdan porque hay muchos más detalles escúchenla ahí están las dos hijas a ver lamentablemente nos vemos en la obligación de defendernos ante agresiones públicas en contra nuestra dices que no te gustan los escándalos nunca me gustan los escándalos pero aquel único que está hablando y dando escándalos eres tú ¿qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer esas pases? o Liliana o Galilea no pasa nada nos vemos en el cielo no pasa nada pasa que quedó claro para Dios para nosotras y el mundo que no te importa si morimos y no nos ves más la más recatada siempre fue Lili B que casi nunca hablaba de nada entonces siempre explosiva Liliana tratando de dar cosas y cosas y cosas comida para la prensa pasaron cosas muy duras no prácticamente conmigo sino con con Génesis y Carolina que fue un ataque frontal hacia ella si me atacan a ella me atacan a mí dijiste que Liliana supuestamente te agredió y entonces tú decides no tratar más nunca ni a Galilea ni a mí de por vida yo te reto ante Dios y el mundo que demuestres que yo te agredí a ti o a tu esposa o a tu hija o hable mal de ustedes yo lo miento Dios y tú lo saben hay una verdad que la gente no la sabe que la sé yo y la sabe Carolina claro pero va a llegar un momento en que yo la diga va a llegar un momento en que yo la diga que es la verdad que no se sabe la verdad que la vehemencia con la que hablan la cita sí Carmela decime pero fíjense que en el video se prueba un poco lo que yo les decía que él tuvo una relación con Lilibet que es la que le dice que no sé por qué conmigo muy buena hasta por lo menos no sé comienzos de este nuevo milenio porque de verdad él con Liliana si rompió la relación en algún momento por lo que yo les decía por lo que se ha atrevido a decir porque insisto esta no es una ¿cómo se dice? una reacción normal de José Luis ante este tema él siempre había tratado de mantenerse en silencio no sé si es que muy amigo de este periodista y se lo dijo ¿sabes qué siento de verdad? que estoy tratando de recordar el momento previo donde a él le confirman en Miami que iba a recibir ese trasplante bipulmonar y él decía que la vida te iba golpeando tanto que de repente te sentías como un niño que no podías caminar que no te podías mover que necesitabas de otro bueno conocerás muy bien ese relato del Puma cuando él estaba por entrar ese proceso pero sinceramente se estaba muriendo si no lo trasplantaban así se moría realmente fue muy exitoso este trasplante pero que hay una situación que digo ni siquiera esa situación límite le hizo reiniciar o por lo menos despertar algo de afecto o algo económico o algo para dejar la verdad puesta sobre la mesa que me imagino que es lo que las hijas esperaban ¿no? claro es lo que les decía hace un rato que ellas acusan en este video que es mucho más largo que el que ustedes estaban pasando cuando si lo pueden revisar ellas en algún momento le reclaman que durante la convalescencia del Puma en el hospital ellas trataron de comunicarse y no las dejaron nunca obtuvieron respuesta pero entonces ellas le comentan a un amigo en común que van a ir al hospital porque ellas quieren saber de su papá y que entonces como no le dicen ellas van a ir al hospital y cuando este amigo en común según ellas se lo dice a Carolina es cuando sale el comunicado que fue un comunicado formal de la familia donde se dice que bueno que el Puma ya había recibido que estaba estable pero igual en condición crítica y es cuando sale la comunicación sobre su salud según las hijas por la presión que ellas le hicieron a la familia o sea a Carolina porque se les iban a presentar en el hospital imagínense ustedes y además yo no tengo ninguna duda de que ellas lo hubieran hecho imagínense ustedes la comidilla en diciembre para la prensa rosa si eso hubiese sido así también es muy triste porque tiene que Carolina si es como ellas lo cuentan responder a una digamos a una amenaza presencial no es que lo que estás definiendo Carmela no sé si interpretan derrotan las relaciones distanciadas tienen derecho a saber cómo está su padre estaba pensando mientras contase esta historia que debe ser muy duro y de verdad que no dejo de pensar un montón de figuras Cintia recién decía lo mismo que es increíble cuando un papá trata a sus hijos como si fuesen parte del público como si fuesen parte de la fuera de esa vida pública como vos decís las hijas se enteraban de cómo evolucionaba el papá por un comunicado oficial por la presión que metieron no se podían comunicar con el papá no podés hablar no es que decir che viejo el día de antes igual Nico no creo que haya sido en ese momento que actuaron de esa manera pero ni en ese momento ni en ese momento sabiendo que quizás te pueden morir podés tener un contacto eso es lo que yo le preguntaba Carmela yo creo que igual debe ser durísimo como dijo escuchar eso o sea no sé no lo imagino en ninguna cabeza igual son figuras que siempre tienen doble cara que está todo bien que la gente los ama porque son talentosos que eso no hay que negarlo pero hay que separar que en la vida personal deja mucho que desear acá me están pasando data que cuando él vino a Argentina hizo teatro en Argentina que estaba producido por Darío Arellano en los festejos de lo que fue realmente un éxito porque siempre que se presenta es un éxito exigía exigió había un montón de colegas de que se ocultaran los celulares para preservar su imagen para no ver qué es lo que hacía él o sea tiene un manejo sucio todo el tiempo de mostrar una cara de clean como un montón de maquillada y en realidad son esto y muchas figuras son esto más allá de cualquier análisis profesional que podemos hacer si de verdad existió un abuso a una de sus hijas y por la razón que sea lo tapó o sea laboral lo tapó ya es una persona que no resiste ningún tipo de análisis que le importa el solo qué cosa hay más importante en tu vida que tu hija más allá del momento de la carrera del escándalo sin embargo mirá lo que es el fenómeno este que puede sortear ese obstáculo puede sortear el obstáculo de las hijas que reclaman esto y sin embargo hay todo un público no sé si te pasa Carmela que lo siguen consumiendo y lo siguen aplaudiendo pero porque por ejemplo no es tan sabido yo por ejemplo esto no lo sabía me estoy enterando hoy el gran público mi mamá que canta que buena está la fiesta no sabe o levántese agárrese la mano no sabe que es un tipo que cuando tenía una hija de 8 años a su hija la abusaron eso es verdad pero fíjate Maradona de Maradona sabemos todo todas las cosas que hizo que no hizo y sigue siendo el dios pero no podés comparar la figura pública de Maradona de hoy a hace 20 años atrás a partir de que se supieron muchas cosas de Maradona el público pero yo te lo pongo a Maradona acá y a mucha gente y se hace piso en los pantalones ¿pasa eso con el Puma también en Venezuela? ¿pasa eso con el Puma Carmela? es como esa trascendencia tan grande que perdón que diga esta palabra que es horrible pero se le perdona todo claro impunes es la impunidad de un extremo de fama no sé cómo llamarlo lo que pasa es que ese capítulo con su hija Liliana además o sea es mucho anterior a este problema que ellos tienen que el Puma dice que tiene 30 años Liliana tiene 50 si no tiene más o sea fue muchísimo me va a odiar sí lo que pasa es que la familia Murillo la familia Murillo ha sido siempre muy celosa con la edad de hecho Liliana Murillo cumplió años hace menos de un mes y nadie sabe exactamente te fijas en Google la fecha de nacimiento y ya te dice la edad ya no va más pero mi punto es mi punto es que este incidente de ser cierto tiene más más de 30 años claro entonces quiere decir que ellos como familia si en realidad ocurrió como familia de alguna manera lo habían superado a eso es a lo que yo me quiero referir porque ya cuando cuando sucede ya tenían más de 40 años y además para ir redondeando estamos en una situación que no es menor que es una pandemia mundial digo él es un paciente de extremo riesgo en esta situación por el trasplante por las medicaciones que tiene que tomar diaria para que su cuerpo no rechace esos órganos que no son de él naturalmente y que debe ser difícil también muy día a día me imagino la desesperación de estos días de estas horas de las hijas también si antes no se pueden comunicar me imagino ahora Carmela vamos a seguir más adelante yo te agradezco muchísimo sos como nuestra Laura Uffal venezolana del espectáculo me encanta matando espero que sea un halago solo espero que sea un halago no si si es un halago por favor te mando un beso Carmela muchísimas gracias un cariño inmenso otro gracias siempre en la orden feliz cumpleaños y aplaudirlo a nuestro querido sonidista número uno marianito vanus que está cumpliendo años hoy él no lo sabía pero marian te queremos mucho hace muchos años ya que laburamos juntos que nos soportamos y que hace que este programa también tenga todo este sonido esta calidad con todo su equipo de una manera maravillosa así que marian que los cumplas muy feliz gracias la vez esa es la voz de marian bueno quiero saludarla a ella que ya está conectada y de verdad que me encanta que está al aire hola Jime ¿me estás escuchando? Jime hola hola bueno bueno esto es lo que genera una situación donde uno se pone a pensar que le hicieron un problema de matemática antes de arrancar y está como reflexionando está como digo saludaré no saludaré vamos a hacer la toma dos de esta entrevista vamos de vuelta Jime ¿me escuchás? fuerte y claro está tocando estos son los dedos de Jime en exclusiva último momento Jime esto es el intento no escucho bueno este es el momento donde una conexión en esta plena pandemia no resulta y tenemos que apelar a decir bueno me mata el texto esto es cuando te hacen a vos en televisión viste piki 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 ¿es una mujer de no escuchar Jimena vos que la conoces mucho o escuchas siempre los consejos? no escucha son dos personas están uno más loco que el otro pero están hechos para vivir la vida juntos son esas dos personas que coinciden chocando con su planeta no me imagino a la negra con otra persona y a Gustavo tampoco con no 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 tal para cual pero son así por ejemplo pregunto esto antes de darle la nota y me parece espectacular ha sido y has compartido muchos asados con ellos mucho asado hace 20 años gran hermano somos gran hermanos esas parejas que te discuten en vivo así por más que haya gente ay sí insoportable sacaste mal la carne Gustavo sacaste mal la carne todo el día están así pero después bueno sí ves parte ok Jimena a ver me escuchás ahí a ver vamos a intentar toma dos ingresa novia el cuarto oscuro que ha sido no como se llama el confesionario el confesionario el confesionario Cintia al confesionario o sea es que nos llevamos mal con la negra en gran hermano éramos rivales pero total bueno los que vieron gran hermano se debían acordar y después bueno me hice más amiga de Gustavo y después no me quedó otra que hacer más amiga de la negra aceptarla pero nada los quiero mucho a ver Jimena toma ocho a ver me escuchás ahora hola Jimena acá hablando maravillas tuyas de Gustavo también estamos al aire primero bienvenida ¿cómo andás? gracias por recibirnos qué tal Nico un placer no los escuchaba nos dimos cuenta no te hagas ningún problema nos dimos cuenta pero no pasó nada hablamos mirá la verdad que Silvina habló maravilla de los ricos asados que ha comido en tu casa del temple que hay en la casa también mucha paz son muy senos son muy senos no me encanta primero Jimena bienvenida al programa y primero está bueno esto de empezar a ventilar cositas de gran hermano que se acuerden de ambas ¿es cierto que vos no eras amiga de Silvina y se detestaban ahí en gran hermano? no éramos amigas no nada que ver la odiabas no la bancabas no es que no nos queríamos yo sentía que ella era parte del otro grupo entonces había dos grupos gran y hermano estamos los dos así necesitamos y bueno pero después cuando la vida nos tocó en un ámbito normal digamos nos pudimos conocer pudimos compartir un montón de cosas y si bien bueno no sé si ella te dijo que es mucho más amiga de Gus si tiene un problema con alguien o algo con algún chico lo llama a Gus y le cuenta a Gus y no a mí Gustavo es tipo tu confesional somos muy amigos muy amigos ¿sabés secreto de Gustavo que ella no sabe? no igual está mintiendo porque soy amiga soy amiga de los dos nada que ver pero si Gus es como un hermano es familia no y la negra también son familia hace 20 años que nos viste cuando esos amigos que conocés de chico que sentís que te conocen de memoria que puede pasar 5 años lo ves es lo mismo de verdad que te entiendo porque es hermoso ahora Jimé digo ustedes son especialistas ya en cuarentena una por motus propios la otra bueno porque nos tocó esta pandemia pero digo vienen de gran hermano y ahora esta situación digo ¿qué preferís? lo que estás viviendo ahora fuera del contexto sanitario pero digo el encierro estás todo el día con tu pareja y conviviendo con todo lo que eso implica o lo que pasaba en gran hermano que te pusiste en pareja ahí lo que pasa que antes tenía 23 años y bueno cuando uno tiene esa edad qué sé yo o sea me habían puesto en un lugar donde o sea no sabía dónde iba tampoco porque era todo muy nuevo y bueno era en otro contexto totalmente distinto y yo aguanté 100 días estando adentro de gran hermano y bueno como que ya tendrás que haber terminado el encierro como que ya era que volvía toda esta normalidad pero bueno eso no pasó ahora estamos viviendo un momento muy duro bueno entonces espera espera vamos a corregir el título vamos a poner Jimena Capristo en el confesionario vamos a hacer una entrevista más íntima vamos a blanquear estas situaciones que se están dando en este momento lo escucho a Félix a tu disco ahí que está ahí atrás porque la casa es así está tirando la puerta abajo yo traté como de dije bueno ahora vengo y me fui a otro lado ¿te puedo proponer algo? ¿te puedo proponer algo? vamos a hacer algo tengo un ejercicio que está bueno ahora hacerlo en vivo vas a salir de plano y te vas a sentar como que estás en el confesionario y vas a alargar eso que te está pasando hoy en día que seguramente sirva de ejemplo para otros que estén viviendo la misma que vos ¿podemos jugar un poquito eso? actúa negra dale no no vida real que me diga la verdad que Gustavo no lavó los platos metina repodrido no cambió a Félix vamos con esa salí de plano y volví a entrar y decimos Jimena Capristo por favor al confesionario era mi sueño hacer eso como locutor Jimena Capristo al confesionario dale bueno dale Jimena Capristo al confesionario por favor al confesionario por favor ¿cómo estás Jimena? viste que le hablaba así mala onda el locutor siempre ¿cómo estás Jimena? contanos vos más seria tenías más o menos más o menos ¿qué está pasando Jimena? no sé la verdad que no me encuentro muy bien estoy como estoy un poco perdida perdida en tu casa Jimena difícil sí estoy perdida acá en la casa acá no sé me llamaste porque teníamos que hablar por algún motivo o sea yo estoy tranquila nada tenés ganas de apretar un botón e irte de tu casa Jimena ¿no? no 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 amo a mi amo a mi hijo es un poco difícil jugar ¿no? con la verdad igual dijiste amo a mi hijo eso significa que a tu pareja ¿no? sí amo a todos yo los amo a todos la verdad que 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 estoy bien que me encuentro en una situación donde es difícil para todos uno aprende las noticias o o y te pasan las cosas como muy cerca yo lo siento muy cerca lo que le pasa a los demás también estoy como muy involucrada con con bueno con lo que está pasando de poder tratar de salir adelante entonces la verdad que me tiene un poco triste toda esta situación y ahora fuera de boda esa tristeza que tiene que ver con la incertidumbre el laburo tiene que ver con la incertidumbre también de lo que va a pasar cómo se va a reinsertar los dos trabajan hace tiempo ya en el medio han hecho muchísimas cosas también en el teatro digo esa es la preocupación que me imagino se bancarán entre ustedes ¿qué es lo que esperan que suceda? porque hay muchas metodologías nuevas del autoteatro autoconcierto sí casualmente nosotros estamos ahora por hacer el 19 de septiembre el streaming a las 22 horas con una comedia que realmente amamos que hace muchos años que bueno que trabajamos en gira con esa comedia hemos estado también en algunas fechas en Buenos Aires y el teatro el teatro siempre es algo que a mí me tiene preocupada que uno ama lo que hace y si a mí me preguntan yo me considero que soy un bicho de teatro me encanta el teatro y creo que va a volver dentro de mucho tiempo vamos a tener que esperar para poder bueno ver una obra como hacíamos antes y que sea un plan de salir yo casi siempre salía los jueces con amigas al teatro y a cenar creo que eso va a demorar mucho y eso uno lo tiene un poco preocupado pero más allá de todo es lo que pasa todo el mundo lo que está pasando es el diario el día a día de bueno de estar en enfrente a esta pandemia donde es mundial sí, sí, sí nos pega todo por algún lado sí, me quedé pensando en esta comedia que es maravillosa que bueno nada me la imaginaba arriba del teatro ¿cómo la van a hacer? ¿qué la van a hacer en tu casa? no, 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 no tenemos la producción de Guille Marín ahí que la vamos a hacer de una forma la verdad que está buenísimo lo que nos propusieron porque en un principio la íbamos a hacer desde el teatro desde el teatro la casona pero después como esta comedia transcurre en un parque digamos en una plaza él nos propone hacer esta comedia en un croma donde esté reflejada la plaza detrás porque todo el tiempo cambia de estado la plaza con lo que nosotros vamos hablando es un juego que se hace de luces y de texto por supuesto el texto es de Jorge Medina y la verdad que Jorge escribe muy bien y es una comedia de vínculos esta pareja se encuentra después de muchos años fueron ex desde muy chicos y bueno y ella no puede tener un hijo y le viene a pedir a su ex novio por favor que le done su esperma cuando empezaron a hacer esa obra fue que quedaste embarazada que fue como después de muchos años de búsqueda quedaba como justo el texto o el relato de la historia con eso que te estaba pasando que quedaste embarazada tal cual tal cual sí tal cual fue así nosotros veníamos cuatro años buscando al niño y no pasaba nada hasta que bueno haciendo esta comedia y aparte transitando lo que le pasaba a Sandra que es el personaje que yo interpreto se habrán relajado de otra manera era muy fuerte lo que pasaba por eso digo que esta comedia la queremos muchísimo y bueno me gustó mi confesionario no está buenísimo porque la verdad que va a una nota mucho más íntima más relajada y está bueno que vos lo digas así porque llegó Feli a tu vida y les cambió la vida como a cualquiera que bueno decide ser papá y tiene ese milagro maravilloso de poder serlo y la verdad que la pregunta ya en contexto y un poco en cierre es si piensa en algún momento también no sé ya que vuelven a hacer la obra nuevamente pensar en agrandar la familia no se cerró la fábrica no 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 yo ya le dije a una y dije mirá vos si querés tener otro niño yo te juro que te dejo te permito andar tener una niña una chica más joven yo no puedo la verdad que no querés no es que no quiera no es que no quiera yo sufrí mucho sufrí mucho toda esa búsqueda sufrí mucho de hacerme estudios de tratarme sufrí mucho después la pasé super bien en el embarazo porque fue un embarazo hermoso igual te digo algo te digo algo que de verdad digo hoy lo sintetizás pero es lo que le pasa a muchísimas mujeres que algunas joden otras no pero lo más lindo es eso escucharlo detrás y que les haya cambiado la verdad que se te ve muy bien muy vidiosa estás entrenando muchísimo me dijeron y que estás usando sí la verdad que si bien yo siempre entreno y es como mi hábito de vida entrenar en casa se me hace muy difícil entrenar en casa pero bueno le pongo mucho corazón y que estás usando y tomo MPK Protein que es una proteína de chocolate riquísima yo la tomo en la merienda tiene minerales quelatados que me hacen super bien al pelo a las uñas a la piel y bueno a mí la quiero recomendar porque realmente me hace super bien y bueno pero siempre hay que consultar con el médico porque yo te lo recomiendo no es que está todo super bien eso lo decimos siempre obviamente Jime te quiero agradecer un beso gigante a Gustavo que yo lo haremos con él pronto y un beso al enano también que de verdad es hermoso el rico que tienen gracias gracias y muchas gracias en el streaming con esta obra muchas gracias lo mejor para ustedes 19 de septiembre 19 de septiembre ahí estaremos gracias gracias a todo el equipo que tengan un hermoso día y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa siempre gracias a todo el equipo que lo hace y al público sobre todo las cosas que están siempre ahí sean felices el resto son consecuencias adiós chao